Bueno, pues mis primeras palabras, lógicamente, tienen que ser de agradecimiento, no puede ser de otra manera. Agradecimiento, en primer lugar, al presidente, al presidente de Caja Rural, por haber pensado en que mi persona puede ayudar, pues a este, sobre todo en estos momentos y en los que se adecinan, pero que con el apoyo, y también lo puedo ya de paso agradecer al Consejo Rector, Consejo Rector que ha propuesto, luego la propuesta a la Asamblea, para que, sin lugar a dudas, tengan claro que vamos a conseguir lo mejor para la provincia de Soria, a intentar conseguir lo mejor para la provincia de Soria, lo mejor para nuestra Caja. Tenemos un gran capitán, tenemos un excelente equipo, por tanto, tenemos los miembros, tenemos las condiciones necesarias para conseguir buenos resultados. Pero también no me puedo olvidar de agradecer a la Asamblea, a la Asamblea que de forma unánime ha aprobado mi nombramiento esta misma mañana. Por lo tanto, yo lo único que en estos momentos quiero es, bueno, pues lo que puedo hacer, prometer, sobre todo, trabajo, ilusión, responsabilidad, dedicación, entrega y, sobre todo, fidelidad a los 22.000 socios que tiene la Caja Rural de Soria, ayudando a conseguir esos objetivos. La banca cooperativa de crédito, que en donde, y sin diferencia del resto de las entidades financieras, el beneficio es solamente un medio y no necesariamente un fin. Asumimos el compromiso de firme y, de luego, fuerte con el territorio, con todos los socios y con todos los clientes, porque está arraigado en la tierra, está arraigado en nuestras raíces. Eso es algo a lo cual creo que vamos a intentar seguir manteniendo, apoyando, y eso es uno de los grandes pilares en los que nos vamos a apoyar, igual que procurar revertir a la sociedad los beneficios que, pues, van a sacarse de los aspectos económicos de la Caja. Es unido a la prestación de servicios financieros, a los socios, a los clientes, que primarán más la vocación de servicio que el mero ánimo de lucro. Yo creo que es un poco el compendio de lo que, desde luego, de la presidencia. Aparte, lógicamente, sujeto al presidente, a todas las actividades que quiera delegar y a todas las que el Consejo Elector considere oportunas, estaremos al frente para intentar llevar esta nave, que yo creo que navega en unos mares tranquilos, pero que se ve a vecina alguna tempesta, pero para eso están los capitanes para dirigirlo a buen puerto. Nada más, yo agradecerle únicamente ya más al presidente, pues, el haberse acordado de mí, el haberme propuesto para este puesto y que sepa que vamos a corresponder con total confianza y con total dedicación a la Caja.